Una convivencia que hace aquí la Comunidad de Arzingo y un concurso de salsas. La verdad es un evento muy bonito donde hay la participación de la ciudadanía generando armonía, generando convivencia, pero lo más importante es generando unidad. Pues mira, la verdad es que cada vez se suma más. Tenemos una campaña con propuestas, una campaña con propuestas serias, pero también donde hay mucha participación y sobre todo donde aprendimos a escuchar a la ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de estos eventos. Creo que es más importante, las campañas pasan, pero la convivencia y la relación humana creo que debe existir siempre.